resaltar también esa vinculación. Estamos con la cuenta pública. Superior Universitario de la Universidad Austral de Chile. Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de los estatutos de nuestra corporación, se ha convocado a esta sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario a fin de conocer la cuenta del señor rector correspondiente al año 2016 y su programa de trabajo para el año 2017. Habiéndose corroborado la existencia del quórum necesario para sesionar válidamente esto es, la mayoría absoluta en cada uno de los cuerpos colegiados que integran el Consejo Superior, se da inicio a esta sesión. Invito al señor rector, doctor Oscar Galindo, a exponer su cuenta de gestión y su programa de trabajo para el próximo año. Muy bien, muy buenas tardes. Quiero naturalmente saludar muy afectuosamente a todos los integrantes del Consejo Superior Universitario. Agradecer al señor presidente del directorio de la universidad, directores, a los señores decanos, consejeros del Consejo Académico, directivos de la universidad que nos acompañan como invitados a esta actividad, académicos invitados, colegas de distintas áreas que hoy día están presentes en nuestra sesión del Consejo Superior Universitario. Tal como se ha informado, vamos a dar en primer lugar cuenta de la actividad de la universidad durante el año 2016. Para ello vamos a recorrer a una metodología que esperamos sea lo suficientemente clara, en la que primero vamos a incorporar el plan de trabajo competido para el 2016 con sus metas e indicadores, información relevante de cada una de las áreas, considerando las áreas de la actividad académica de nuestra universidad. Esto es docencia de pregrado, posgrado, investigación, vinculación con el medio y gestión. Y finalmente vamos a dar cuenta del plan de trabajo institucional. Esta es la estructura entonces de nuestra cuenta. Esperamos utilizar una hora más o menos para lograr dar cuenta de la amplia actividad de nuestra universidad durante el año 2017. Lamentamos las molestias que se producen, pero espero que comprendan que estamos viviendo una situación excepcional dentro de nuestra universidad. Bien. Vamos a comenzar entonces con el ámbito del pregrado. Estas fueron las actividades que comprometimos durante el año recién pasado. Vale decir, buscábamos mejorar nuestra actividad en el ámbito del pregrado por medio de la evaluación y actualización de las políticas de pregrado, el mejoramiento de las normativas de la institución y la generación también de un modelo integral para la vinculación al sistema escolar con distintas vías de acceso. Estos son procesos que están encaminados y prontamente vamos a estar discutiendo en los cuerpos colegiados esta materia. Esta es la realidad de nuestra universidad en términos numéricos. Nuestros programas de pregrado en Valdivia, en Puerto Montt y en Coyhaique son los que tienen allí, 64 programas. Nuestra universidad ha tenido una política de crecimiento responsable de sus programas de pregrado, pero hoy día nos permite tener 64 carreras y estos son los estudiantes a los que hoy día atendemos en nuestra universidad. Casi 11.000 estudiantes en Valdivia, 2.700 estudiantes en Puerto Montt y 470 estudiantes aproximadamente en el campus Patagonia, lo que nos da un total de 13.923 estudiantes de pregrado en nuestra universidad. Esta es la situación de las carreras de nuestra universidad desde el punto de vista de la acreditación. considera naturalmente las carreras que tienen ingresos regulares y podemos decir que nuestra universidad hoy día tiene 40 carreras acreditadas, algunas carreras que no están en condiciones todavía de ser acreditadas porque no tienen egresados, por ejemplo, y por lo tanto no son sometibles a acreditación, y algunas carreras que no están acreditadas y que dentro de las metas y compromisos que tenemos hemos ido progresivamente incrementando la acreditación. Bien, dentro de las acreditaciones quiero destacar este año la acreditación de la carrera de medicina. Es una carrera que alcanzó el máximo de acreditación durante este año, siete años de acreditación, lo que nos convierte en una de las pocas, de las escasas universidades que tiene la carrera de medicina con el máximo de acreditación. Así que es también un momento para felicitar a su decano y a todo el equipo de académicos, estudiantes y funcionarios de esta escuela. En el ámbito de los proyectos relevantes en pregrado, hemos generado algunas nuevas carreras de pregrado. En la sede de Puerto Montt tenemos dos carreras nuevas que van a abrir su actividad el año 2017, que son las carreras de terapia ocupacional y de administración pública. Después de la aprobación del plan estratégico de la sede de Puerto Montt, que considera la apertura de una serie de carreras, hemos comenzado con estas dos carreras. Una de ellas existe en Valdivia, terapia ocupacional. La segunda es una carrera que abre un área nueva en nuestra universidad, que es la administración pública. Y estamos discutiendo también la apertura de nuevas carreras en Valdivia, en el ámbito de las artes. Hemos tramitado en el Consejo Académico, con la expectativa de aprobar en el directorio de nuestra universidad, para el año 2018, las carreras de diseño y artes musicales y sonoras. Pero allí no se detiene la actividad del pregrado en nuestra universidad, sino que también nuestra universidad está realizando una serie de procesos de innovación curricular, de mejoramiento de los currículos de las carreras, y por lo tanto, cada año se someten nuevas escuelas a estos procesos de mejoramiento de su calidad, siete carreras durante el actual año. Otro aspecto que me gustaría destacar es que nuestra universidad, en el ámbito del pregrado, ha ido instalando de manera muy consistente y sistemática una serie de nuevos sistemas de admisión. Sistemas de admisión que hace cuatro años atrás, cinco años atrás, la institución no tenía. Teníamos un sistema de ingreso reglado por el sistema único de admisión, más un sistema de ingresos especiales. Hoy día, el 10% aproximadamente de las vacantes de nuestra universidad corresponden a sistemas especiales de ingreso que buscan atraer a jóvenes talentosos a nuestra institución que por diversas razones no alcanzan los puntajes de admisión necesarios para llegar a las carreras que ellos aspiran. Y hemos creado, ¿verdad?, la Escuela de Talentos, que a partir de este año va a ser un sistema de admisión que ya aprobó el Consejo Académico, el propedéutico de nuestra universidad, que también funciona en Valdivia, en Puerto Montt y en Coyhaique, el programa PASE, que es un programa gubernamental al que nuestra universidad se ha sumado con un compromiso absoluto. Estamos atendiendo 35 colegios en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén y somos la universidad que atiende más colegios de todo el sistema PASE. No hay ninguna universidad en el país que hoy día tenga este número de establecimientos. Y además, en condiciones de acceso, ¿verdad?, a veces muy, muy complejas. Tenemos un programa también de acceso inclusivo para estudiantes en situación de discapacidad y tenemos un programa pequeño, experimental, pero que está dando muy buenos resultados, que se conoce como Ranking 850. Esta es una red de universidades que estamos participando del sistema Ranking 850, que en términos bien sencillos significa que estos son los mejores estudiantes de cada colegio. El mejor, señor Intendente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Los mejores estudiantes de cada uno de los colegios, pero que insólitamente, hay que decirle producto de las inequidades que tiene el sistema de educación superior en nuestro país, estos estudiantes, mejores alumnos de sus colegios, no obtienen el puntaje mínimo para postular a la universidad vía el sistema único de admisión. Y lo que la universidad hace es generar una vacante, un espacio especial para que estos estudiantes puedan acceder. Vamos a mostrar un pequeño video, ¿verdad?, que da cuenta un poco del impacto de este tipo de actividades, tomando en consideración el programa PASE. Estamos muy contentos con el programa PASE, porque si bien nuestra universidad siempre ha estado con los programas de inclusión y ya estábamos con el propiedéutico, el PASE tiene otro contexto... ...están explicando lo que ha sido el programa PASE y los avances que manifestaba el rector Oscar Galindo. ...a los profesores, estudiantes y a la comunidad donde se insertan los colegios. Para nosotros ha sido un aporte súper importante, ya que todo lo que nos costaba poder enseñar a los estudiantes en relación a competencias transversales de matemática y lenguaje, como lo dije, han sido mucho más fructíferas y han permitido que el alumno, en este caso, logre el aprendizaje significativo. Nosotros como papá estamos muy contentos con esto, que hemos aprendido también como papá a poder valorar las cosas. Y como familia igual estamos muy contentos, con ustedes también, con el liceo, poder tener esta oportunidad que mi hija pueda lograr una profesión. En el programa PASE nosotros, como estudiamos, somos un técnico, tercero medio técnico en turismo, servicios turísticos, nos ha ayudado mucho hoy, porque nosotros tenemos pocas horas de lenguaje y matemática a la semana. Tenemos cuatro solamente. Y con las horas que nos da, el apoyo que nos da el PASE, hemos aprendido a hacer como, ocupar mejor nuestro tiempo. Un programa como el PASE o programas como el Propedéutico u otros que nuestra universidad implementa, van en esta dirección. Y por lo tanto nosotros tenemos la convicción de que la Universidad Austral de Chile se convierte en una mejor universidad en la medida en que impulsa programas que apuntan al desarrollo de nuestras regiones, cumpliendo nuestra misión institucional, nuestra misión fundacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, quiero aprovechar de dar la bienvenida y agradecer la presencia del señor Intendente, don Evo Montesinos. Gracias por estar con nosotros, como es habitual si nos dimos cuenta que tenía una barra esperándolos afuera. Por supuesto. Bueno, ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante es que los resultados académicos que estamos obteniendo con los estudiantes son extraordinariamente auspiciosos. Extraordinariamente auspiciosos. ¿Qué quiere decir aquello? Por ejemplo, para poner el caso tal vez más complejo y en el cual la universidad está haciendo una apuesta más difícil, que son los estudiantes ranking. Diez estudiantes que recibimos vía ranking. Estos estudiantes que no obtienen el puntaje mínimo para postular a la universidad. Estos son sus resultados académicos. De ellos, siete estudiantes aprobaron el 100% de sus asignaturas. Un estudiante, lamentablemente una estudiante, ya no está siguiendo con nosotros. Otro estudiante obtuvo la aprobación del 86% y alguien al que tenemos que apoyar más obtuvo el 60%. Pero este rendimiento está por sobre el promedio de los estudiantes de nuestra universidad. Eso es lo interesante que estamos advirtiendo en estos procesos. Aquí hay una mirada que integra a los estudiantes del sistema único de admisión, o sea, los estudiantes que ingresan vía PSU, que son todos estos estudiantes, ¿verdad?, alrededor de 2.800 estudiantes que ingresan a nuestra universidad vía el sistema único de admisión. Estos son los cupos propedéuticos y estos son los cupos ranking 850. Aquí, en la línea inferior, está el puntaje que ellos obtuvieron en la prueba de selección universitaria, porque todos dan la prueba de selección universitaria. Naturalmente, con excepciones, los cupos propedéuticos y los cupos ranking 850 están bajo la barrera de 600 puntos y la mayor parte bajo la barrera de 500 puntos. Sin embargo, si ustedes miran sus resultados, estos estudiantes en general, porcentualmente, tienen un mejor resultado que los estudiantes del sistema único de admisión. En consecuencia, creemos que esta vía por la que estamos apostando para hacer de nuestra universidad una universidad más inclusiva, también es una apuesta que académicamente tiene mucha validación por los resultados que se están obteniendo. Pero esto no se logra, sin embargo, si la universidad no es capaz de generar programas de apoyo de los estudiantes. Y estos son los programas que acompañan a nuestros estudiantes en primer año. La mayor parte de ellos, programas que cuentan con financiamiento público, del Fondo de Fortalecimiento, las becas de nivelación académica, pero también proyectos de innovación y desarrollo que nuestra universidad genera a través de la vicerrectoría académica, a través de la dirección de vinculación con el medio, programas de tutores que acompañan a estos estudiantes, sobre todo en la etapa inicial, los dos primeros años. Ese conjunto de actividades están dando los resultados que hoy día vemos. Tutorías, laborantes, talleres, asesorías, en fin. Y luego, este programa que tiene una gran complejidad desde el punto de vista de su gestión, que es el programa UAH inclusiva, que atiende a estudiantes en situación de discapacidad. Generalmente estos estudiantes ingresan vía regular a la universidad. Pero nuestra universidad también ha generado ingresos especiales para estudiantes que están en situación de discapacidad o que pueden, durante la permanencia de sus estudios, también generar alguna dificultad. Están en estas carreras, estos son nuestros estudiantes, 35 estudiantes, los tipos de discapacidad visual, auditiva, motora, son las principales. Y estos estudiantes también, ¿verdad?, están en nuestra universidad en distintas carreras, las más variadas carreras de la institución, ya sea vía ingreso regular o vía ingreso especial. Otro elemento que me gustaría destacar es la actividad internacional del pregrado. Estos son nuestros estudiantes que provienen del extranjero. Recibimos durante este año 160 estudiantes de una gran diversidad de países. La mayor parte de ellos, o porcentualmente, los países que más aportan son Alemania, España, México, y muchos países latinoamericanos, pero también de otras zonas del mundo. Y se ubican en distintas facultades, las facultades de ciencias, arquitectura, humanidades, medicina, ciencias veterinarias, en fin. Se distribuyen de manera bastante equilibrada en las distintas facultades y también en la sede de Puerto Montt y en el campus patagüano. Pero nosotros también enviamos estudiantes al extranjero. Sin embargo, la proporción, debemos decir, es todavía insuficiente respecto de la cantidad de estudiantes que recibimos. Uno por cada tres es más o menos la proporción y tenemos que avanzar. Estos son estudiantes nuestros, 50 estudiantes de este año, que concurrieron con distintos sistemas de becas, convenios de doble titulación a las más variadas universidades del mundo. Por lo tanto, nuestra universidad está impulsando procesos de internacionalización en el ámbito del pregrado, pero también en el ámbito del pregrado. Otra materia en la que nuestra universidad, y creo que aquí es muy importante comprender la dimensión que esto supone para la región y para las regiones del sur austral de nuestro país, estos son los beneficios estudiantiles de pregrado. Si uno se fija solo en el impacto que ha tenido el programa de gratuidad que se ha impulsado durante el actual gobierno, 1.800 estudiantes, 1.853 estudiantes de primer año y 3.688 estudiantes de cursos superiores, o sea, 5.541 estudiantes, hoy día en nuestra universidad estudian gratuitamente. Y eso significa, ¿verdad?, ingresos para la universidad por 16.687 millones de pesos. Pero además, nuestros estudiantes reciben financiamiento desde otros fondos. Aquí pueden haber estudiantes que compartan incluso algunos beneficios, ¿verdad?, que tengan, por ejemplo, fondo solidario y alguna beca. 2.611 estudiantes con fondo solidario, 2.340 con la ley 20.027, 2.383 estudiantes con becas de arancel del Mineduc. Todo ello, que es bastante equilibrado respecto de la gratuidad, genera ingresos a la universidad por 33.200 millones de pesos aproximadamente. Aquí está, ¿verdad?, el principal sistema de financiamiento de los aranceles de nuestros estudiantes. Un porcentaje menor hoy día es parte del aporte directo de las familias a la universidad. Pero nuestra universidad también tiene otros sistemas de beneficios. Estas son becas, ¿verdad?, que recibimos. La beca telefónica del sur, la fundación DAEL, que aportan becas a nuestra institución, y las becas gubernamentales de mantención, alimentación y otros. Las cifras, quiero detenerme en esta solamente, ¿verdad?, la beca de alimentación para la educación superior VAES, hace que 7.810 de nuestros estudiantes reciban apoyo en becas de alimentación, sin contar, ¿verdad?, las otras becas que la propia institución tiene, o de otros sistemas públicos. Otra buena noticia para nuestros estudiantes ha sido el convenio que suscribimos con Integra. Prontamente vamos a inaugurar, creo que la próxima semana, vamos a inaugurar la nueva sala cuna de los hijos de nuestros estudiantes en la avenida Las Encinas, al lado del ex-hotel en La Teja. La construcción está concluida, estamos en proceso de inscripción, y la buena noticia no son solo las condiciones óptimas que van a tener los hijos de nuestros estudiantes para residir, ¿verdad?, mientras sus padres cursan sus estudios, sino que también la cobertura, más que se duplica, para los hijos e hijas de nuestros alumnos. Aquí esto fue posible, ¿verdad?, gracias a un convenio en que la universidad pone los terrenos, integra, financia, y además también aporta con personal para el buen funcionamiento de esta sala cuna. Vamos a ir al posgrado. Ahora, algunas de las actividades que nos comprometimos a realizar, trabajó bastante la dirección de estudios de posgrado, ¿verdad?, apuntaban a las políticas de posgrado, a diseños de nuevos sistemas de gestión, al aumento de la oferta de programas de posgrado, una gran noticia, ¿verdad?, la cantidad de programas que creamos durante este año, un nuevo doctorado, cuatro programas de magíster, y una subespecialidad médica, mejoramiento de los programas de autovaluación y acreditación, sobre todo de los programas de magíster y especialidades médicas, ya voy a mostrar los resultados, reglamentos nuevos, comisiones nuevas para una mejor gestión y modernización curricular. Nuevo sistema de créditos transferibles, una idea que proviene del pregrado, que lentamente se ha ido transfiriendo al posgrado en el Consejo de Rectores, por un acuerdo del Consejo de Rectores y el Mineduc, que nos está permitiendo avanzar en estudio del sistema de créditos transferibles, y otras acciones, ¿verdad?, que nuestra universidad ha impulsado en el ámbito del posgrado, dentro de lo cual también se cuenta el acceso de los estudiantes de posgrado a los sistemas de beneficios estudiantiles que gestiona la DAE. En general, los estudiantes de posgrado, dado que son profesionales, tienen un tratamiento distinto, pero nuestra universidad ha ido avanzando en incorporarlos a los distintos sistemas de beneficios estudiantiles. Estos son nuestros programas de posgrado. Nuestra universidad tiene 10 programas de doctorado, de las pocas universidades del país que es capaz de sostener 10 programas de doctorado, y que nos ubica, por lo mismo, de acuerdo con distintos informes, dentro de las pocas instituciones de investigación y posgrado intensivo, 34 programas de magíster, 11 especialidades médicas, y ya alrededor de 1.000 estudiantes cursando programas de posgrado. Más de 200 estudiantes de doctorado, 630 o más estudiantes de magíster, más de 100 médicos, ¿verdad?, obteniendo especializaciones médicas y más de 200 estudiantes cursando programas de posgrado. Y aquí hay algunos datos que también son importantes desde el punto de vista de la acreditación. Hemos logrado sostener el principio de que nuestra universidad solo imparte programas de doctorado acreditados, por lo tanto, los 10 programas de nuestra universidad están acreditados. Naturalmente, depende del nivel de historia, antigüedad, los años de acreditación. 34, de los 34 programas de magíster, tenemos, y esta es una noticia sobre la cual hemos estado trabajando, ya lo había informado antes, 12 programas acreditados, 22 no acreditados, algunos sin egresados aún, pero tenemos un plan para ir mejorando los procesos de acreditación de los programas de magíster y tenemos también un programa para mejorar la acreditación de nuestras especialidades médicas. Ya tenemos 8 de nuestras especialidades médicas acreditadas. La meta también es tener el 100% dentro de poco tiempo acreditado y se está trabajando para ello. Estos son los nuevos programas de posgrado que se crearon, el doctorado en ecosistemas forestales y recursos naturales, el magíster en historia del tiempo presente, el magíster en cultura jurídica, el magíster en diseño de entornos sostenibles, primer programa de la Facultad de Arquitectura y Arte y por eso lo destaco, el magíster en psicología clínica de adultos de la sede de Puerto Montt, un nuevo programa de posgrado dentro de su plan de desarrollo y una nueva subespecialidad médica en hematología y oncología infantil. Habido un gran esfuerzo, ¿verdad?, de las facultades y de la dirección de posgrado por mejorar y ampliar la oferta del posgrado en nuestra universidad. Pero el posgrado no es posible sin investigación. Todos lo sabemos y en especial el doctorado. Y esta es nuestra actividad de investigación. Estos son los compromisos que teníamos. La formulación del proyecto del Centro Regional de Investigación Silvo Agropecuaria, que no fue mal, no nos suele ir muy mal en estos ámbitos, pero tenemos que reformular ese proyecto. La generación y fortalecimientos clave de proyectos de colaboración internacional que ayudan, ¿verdad?, en esta dirección. Con proyectos Semilla, la instalación del Campo Innovador Corfo UACH, que es otro programa que también vamos a comenzar a impulsar a partir de un gran proyecto que la universidad se ha adjudicado y que voy a comentar después. El programa de investigación en ecosistemas patagónicos y antárticos, que va en su segundo año. Un gran programa de investigación sobre el cual también vamos a dar algunos antecedentes nuevos que nos ha permitido tener actividad permanente en la región de Magallanes, específicamente en Punta Arenas y en la zona Antártica. Los programas de conservación y biodiversidad para la región de Aysén. El avance que hemos sostenido respecto al levantamiento de información para los servicios centralizados de investigación y el proyecto de Bioterio Central que sigue avanzando y, por supuesto, la nueva unidad de microscopía electrónica que durante los meses de enero y febrero vamos a terminar su instalación. Algunos indicadores relevantes. Estos son fondos adjudicados en los últimos años, pero si miramos el año 2016 nuestra universidad ha superado los 12.000 millones de pesos pese a que no se conocen varios fondos. Aún sus resultados, el año recién pasado nuestra universidad estuvo cercana a los 15.000 millones de pesos para investigación. Este es un tremendo aporte que nuestra universidad hace a las regiones del sur austral de nuestro país donde se desarrolla preferentemente nuestra actividad de investigación. Son recursos para investigación que ingresan a las regiones del sur austral de nuestro país. Recursos que permiten generación de nuevo conocimiento pero también nueva infraestructura, nuevo equipamiento científico, nuevo personal asociado a investigación. Y esta es la línea de publicaciones de más alto impacto, las publicaciones Easy. Nuestra meta, esta es una meta no está todavía cumplida pero estamos seguros de que la vamos a cumplir, que esperamos este año por primera vez superar la barrera de las 500 publicaciones Easy como universidad. Lo vamos a saber seguramente en los primeros meses del año próximo que es cuando se conocen los resultados de las publicaciones del último trimestre del año anterior. se me produjo como un vacío. Bueno, algunos proyectos relevantes y los que mencionaba provienen de los más variados fondos, Fondesit, los Fondesit regular y postdoctorado en este momento todavía no estaban informados pero ayer me envió un mensaje de texto el director de investigación que decía que este año por primera vez nos adjudicamos 16 postdoctorados en la mejor el número de postdoctorados que hemos obtenido en mucho tiempo. Pero todavía nos falta conocer el Fondesit regular, los proyectos Fondef, los programas de inserción de capital humano avanzado, los programas Fondequip que son proyectos de investigación y los programas Corfo y aquí tenemos uno muy importante el programa de diversificación acuícola para el bacalao y por supuesto los programas y proyectos del FIC del Fondo de Innovación para la Competitividad. Pero esa es la información sobre Valdivia, esta es la información sobre Puerto Montt, Puerto Montt está generando ya 40 publicaciones de las cuales 27 son publicaciones Easy, lo cual es una gran noticia porque está impulsando cada vez más la actividad científica y adjudicándose una cantidad importante de proyectos de investigación, de gestión y de cultura. Destaco este proyecto no por el monto porque es un pequeño proyecto desde el punto de vista del monto pero muy importante desde el punto de vista de los proyectos de desarrollo de la sede de Puerto Montt el Fondart para el diseño de arquitectura y especialidades para el depósito y centro de interpretación Montevera. Este es un proyecto muy importante que nuestra universidad se ha adjudicado en la Facultad de Ciencia de la Ingeniería un proyecto Corfo-Gore para Ingeniería 2030 innovando en ingeniería desde el sur del mundo con un financiamiento total de 3.400 millones de pesos de los cuales aproximadamente el más del 52% corresponde a financiamiento Corfo y a financiamiento del GORE del gobierno regional a través de su consejo aprobó un financiamiento especial que luego fue transferido a Corfo para aportar la competitividad y desarrollo de la ingeniería en nuestra universidad nuestra universidad también tiene que hacer grandes esfuerzos en inversiones de infraestructura equipamiento personal académico como parte de su plan de renovación de la facultad otro proyecto muy importante estimado intendente nuestra universidad se adjudicó un proyecto Innova Corfo para el desarrollo integral del cultivo de bacalao de profundidad este es un proyecto Corfo que más los aportes de las instituciones participantes que además de nuestra universidad son la Universidad Católica de Temuco la Universidad de Concepción y la Universidad de Santiago de Chile alcanza un monto de 8.500 millones de pesos de ahí el recibimiento con aplausos y bombas naturalmente nuestra universidad también tiene que aportar una contraparte importante así como las demás universidades pero el núcleo verdad y la mayor parte de los proyectos de este programa porque en el fondo es un programa de investigación un conjunto de proyectos los desarrolla nuestra universidad y las instalaciones van a funcionar en Calfuco quiero detenerme brevemente por el impacto que ha tenido el proyecto FONDAP en ecosistemas patagónicos y antárticos si bien este es un proyecto adjudicado el año anterior no este año pero su instalación verdad que en una primera etapa tiene cinco años está en un segundo año de funcionamiento es liderado por la Universidad Austral de Chile con un grupo verdad de investigadores del Instituto de Ciencias Marinas de la sede de Puerto Montt y de otras facultades de nuestra universidad con la colaboración de la Universidad de Concepción de un centro de investigación de Magallanes del Instituto Antártico Chileno y Nach y últimamente la Universidad de Magallanes que hemos invitado como asociada estas son las líneas de investigación de este programa está don Humberto González creo por ahí es el director de este proyecto en productividad marina adaptación de especies marinas plankton bencton sistema socioecológico modulación vamos a mostrar un pequeño video para que se comprenda de manera muy gráfica muy visual lo que significa hacer ciencia antártica al más alto nivel y esto lo hace nuestra universidad la expedición esta la primera que hacemos como centro ideal al canal Beagle tenía varios objetivos pero el principal era ver el efecto de la entrada de agua dulce en los sistemas de fiordo que están rodeados de algunos glaciares muchos de ellos que están en periodo de retroceso debido al cambio global la navegación fueron prácticamente 30 horas para llegar al primer punto habían dos grandes grupos de trabajo en la columna de agua y en el fondo marino es decir plankton y el ventos todos los organismos que viven sobre algún sustrato donde pudimos trabajar grupos multidisciplinarios dentro de los sanógrafos biólogos marinos biólogos moleculares gente que trabaja en el submarial e intermarial en los barcos normalmente la expedición al menos sanográfica se ocupan 24 o 7 los barcos no hay momentos de pausa ya sea buceando a distintas profundidades para ver y recolectar organismos que están allí o trabajando en la orilla entonces tiene que estar muy bien ajustado todos los turnos y lo que se va a hacer para que sea una campaña exitosa justamente fuimos en la época donde tenemos más viento entonces en este caso tenemos ráfagas de 100 120 kilómetros por hora en viento lo que hacía durante las maniobras de buque bastante compleja y riesgosa y logramos muestrear con bastante alta resolución lo que es el fiordopía y la bahía de Indegaya donde llegan glaciares hasta el borde mismo del agua y además comparar con otro sistema donde hay un río de 12 kilómetros que conecta los glaciares con la bahía en sí mismo y lo interesante fue encontrar dos sistemas completamente distintos a pesar de que estén a 60 kilómetros de distancia hay algunos resultados que se obtienen prácticamente en tiempo real existen poblaciones bastante abundantes de munida gregaria pequeño crustáceo digamos en el área que al parecer tiene un comportamiento de migratorio bastante interesante y lo otro que encontramos interesante es que tenemos lugares con munida y sin munida entonces también podemos comparar cuál es el rol que tiene esta especie estando o no estando muy bien naturalmente transmitir las felicitaciones de la rectoría a Humberto González y su equipo por este extraordinario trabajo que están haciendo que no solamente tiene impacto en nuestra universidad tiene impacto en el país y tiene impacto a nivel mundial en la medida en que aborda los grandes problemas del cambio climático bien vamos a pasar a vinculación con el medio debo decir que cuando iniciamos la preparación de de esta sección de la de la cuenta no pensamos lo lo extensa y compleja que iba a a resultar pero nuestra nuestra universidad evidentemente es una universidad que tiene una estrecha vinculación con las comunidades con las cuales desarrolla desarrolla su trabajo y una muestra de ello no todo una muestra de ello es lo que se presenta a continuación muy bien hemos estado discutiendo la puesta en marcha de un programa de centro de estudios de desarrollo regional y territorial tenemos el proyecto finalizado y pronto esperamos tramitar su aprobación estamos discutiendo un anteproyecto de centro de extensión cultural y científica verdad para complementar las actividades de la casa Luis Ollarzún hemos iniciado teníamos el proyecto de remodelar la casa Luis Ollarzún y vamos a iniciar ahora su remodelación con un proyecto conjunto entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la universidad que se suma a la remodelación del Conservatorio de Música que finalizamos recientemente con el mismo sistema y forma parte del programa de recuperación del patrimonio arquitectónico e inmobiliario de nuestra universidad voy a contar otras cosas también sobre eso el fortalecimiento de la transferencia tecnológica a través de la incubación de negocios con el Centro de Negocios Australín Cuba que está funcionando en tres ciudades del sur de Chile el Museo de Arte Contemporáneo que gracias a un financiamiento también del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por casi 500 millones nos va a permitir desarrollar su primera etapa y esperamos última etapa antes de postular a los financiamientos necesarios para la remodelación y construcción definitiva de dicho museo ya hablamos de Monteverde que también era otra de nuestras metas de volver a la región de Los Lagos y específicamente a Puerto Montt la colección pero en condiciones adecuadas seguimos trabajando el Museo de las Telecomunicaciones en alianza con Telefónica del Sur tenemos convenios suscritos ante proyectos en desarrollo y esperamos que ello culmine muy exitosamente después de su aprobación en el directorio y estamos avanzando los programas de conservación y sistematización de archivos y colecciones patrimoniales de la universidad dentro de ello el rescate del archivo institucional ha sido una labor muy relevante por ello se ha constituido un equipo se están sistematizando los registros nuestra universidad tiene un archivo documental muy importante probablemente si no fuese por la dedicación de don Franklin nuestra universidad nos contaría hoy día con ese magnífico archivo que estamos poniendo en valor hemos trabajado también en la dirección de vinculación en torno a temas de equidad de género se presentó recientemente un primer diagnóstico de género y diversidad que nos va a permitir también adoptar políticas y normativas que contribuyan a generar condiciones de equidad entre nuestros trabajadores nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y los resultados ya fueron dados a conocer seguimos trabajando con la red de egresados esta es nuestra red actualmente con egresados de Valdivia y de Puerto Montt que ya superan los 5.000 vinculados tenemos programas de desarrollo territorial hemos decidido mostrar este programa a Tringlo en la comuna de Lago Ranco que trabaja con un municipio que tiene dificultades para el desarrollo de sus actividades y por lo tanto estamos avanzando en propuestas de planificación estratégica en cultura y allí algunas de las iniciativas que ustedes podrán después revisar con más calma no me quiero detener absolutamente en ello seguimos avanzando los programas de colaboración e intermediación con los museos regionales nuestra universidad a través de la dirección museológica contribuye muy fuertemente al fortalecimiento de la red de museos de la región pero también contribuye a generar conexiones nacionales e internacionales en la medida en que nuestras capacidades también lo permiten aquí están las instituciones que están participando ya 24 instituciones en la red y hemos desarrollado naturalmente actividades académicas jornadas de reflexión muy importante fue esta jornada la 13ª jornada museológica chilena con más de 150 participantes seguimos avanzando también en la renovación de los contenidos radiales nuestra radio es hoy día una radio de la comunidad de la universidad con programas en la que participan todas las facultades direcciones unidades con programas propios pero también estudiantes de nuestra universidad e incluso actores locales que también han generado programas para la parrilla de la radio de la universidad austral de chile así que también nuestro reconocimiento por el esfuerzo que se está haciendo aquí la editorial de la universidad tal vez no podemos decir que todavía que ya está consolidada pero que va en un proceso de consolidación eso es indiscutible los títulos que se están publicando son del más alto nivel la calidad de las ediciones es óptima la adjudicación permanente de fondos públicos para la publicación de nuevos títulos es una muestra de cómo esta decisión de lanzar ediciones UAH fue una decisión acertada así también nuestro reconocimiento a don Yanko González a don César Altermat y a todo el equipo que contribuye a que nuestra editorial sea una editorial universitaria de excelencia seguimos con programas de vinculación con la comunidad en el ámbito de ciencia tecnología e innovación aquí hay algunas muestras de los colegios con los cuales se está trabajando en iniciativas de esta naturaleza más de mil estudiantes más de 60 profesores que participan en este tipo de actividades este otro hito importante de la dirección de vinculación con el medio la adjudicación vía un proyecto de la Comisión Nacional de Acreditación permitió que la dirección de vinculación un equipo de la dirección de vinculación con el medio generara este texto un importante texto con indicadores para actividades de vinculación con el medio con un modelo verdad y nociones de vinculación con indicadores para seguir los procesos de acreditación y auto evaluación de las instituciones en materia de vinculación con el medio también verdad felicitaciones para la directora de de la dirección de vinculación por este nuevo aporte que es un aporte en realidad para el país y esta es otra de las materias que nos ha ocupado el modelo de gestión y conservación de las casas patrimoniales de la universidad nuestra universidad tiene un conjunto de casas patrimoniales al menos ocho grandes casas patrimoniales que son parte del patrimonio arquitectónico de Valdivia y que estamos preocupados de preservar el conservatorio de música recientemente remodelado con un proyecto extraordinario en un mano a mano entre el consejo y nuestra universidad como contaba la casa Luis Oyarzún actual dirección de vinculación con el medio que inicia sus obras ahora y una buena noticia un nuevo proyecto que va a permitir la restauración de la casa central de la universidad austral de Chile todos sabemos que requiere verdad una puesta al día también es un proyecto entre el consejo y nuestra universidad nos ha ayudado muchísimo en esta línea el colega del Instituto de Arquitectura y Urbanismo Gerardo Seltzer y estamos levantando otros proyectos dentro de ellos el proyecto La Leñera que busca recuperar las antiguas bodegas de la cervecería Carlos Ambanter con el propósito de que sirva como centro de posiciones durante el periodo en el que el MAC esté cerrado estamos discutiendo un proyecto con el gobierno regional con el propósito justamente de realizar un proyecto con transferencias públicas hacia nuestra universidad también en un proyecto mano a mano algunos ejemplos verdad de las distintas iniciativas que están en proceso nuestros museos recibieron más de 100.000 visitas este año que todavía no termina el museo histórico el museo filipi el museo de frutillar probablemente el que recibe más visitas de todos ellos junto con Mancera nos da ese número muy importante y que justifica plenamente los esfuerzos que nuestra universidad hace en este año el público en general los estudiantes porque hay un trato preferente para los estudiantes de colegios y de otras organizaciones y también estamos en un proceso de habilitación e inauguración de la unidad interpretativa Parque Isla Millahuapi que es un proyecto también del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y que busca contribuir a la interpretación del territorio lacustre del lago calafquén en la comuna de Panguipulli donde nuestra universidad tiene esa pequeña isla o península muy hermosa que accede al lago muy importante este proyecto es un proyecto internacional sobre museos y comunidad que lidera la dirección museológica y es un consorcio internacional que agrupa a universidades de escocia portugal jamaica perú españa costa rica nuestro país y francia pero también seguimos con las actividades de nuestros elencos habituales este es un programa verdad financiado por el gobierno regional para el ballet folclórico de nuestra universidad con una asistencia de público realmente notable y este es nuestro festival internacional nacional de cine de valdivia la audiencia verdad de este año que supera las 24 mil personas que alcanzó 43 estrenos latinoamericanos y 17 estrenos mundiales se produjeron en nuestro festival internacional don raúl camargo el director y los colegas del centro de promoción cinematográfica que se encuentran también en la sala y también transmitirle nuestras felicitaciones por este proyecto que ha llegado a tener esta dimensión nacional e internacional lo que no sería posible naturalmente sin el apoyo del consejo del gobierno regional del municipio de valdivia y de la propia universidad la orquesta de cámara de valdivia y su público asistente supera ya las 8000 personas también con distintos financiamientos públicos y privados consejo nacional gobierno de los ríos más el aporte de la universidad municipalidades y otros los campamentos musicales marqués de mancera que también han contado con un apoyo especial del gobierno regional un monto adicional de 50 millones de pesos para el funcionamiento olvidé decir que el festival de cine también contó este año con un financiamiento extraordinario de 100 millones de pesos del gobierno regional por lo tanto hemos tenido un conjunto de oportunidades para fortalecer para mejorar las actividades de vinculación gracias a estos apoyos y no quiero dejar de destacar una actividad puntual pero muy relevante tuvimos la visita de Alfredo Yard premio nacional de artes pero uno de los artistas más relevantes a nivel mundial hoy día y probablemente el artista chileno de más proyección internacional que trabajó con los colegas de nuestra facultad de arquitectura y artes de la dirección museológica del MAC en una jornada realmente estupenda Austral en Cuba hemos logrado renovar el proyecto de Austral en Cuba no fue fácil fueron nuestros agradecimientos a Corfo que en un programa de tres años va a financiar 450 millones más los aportes de la universidad más otros aportes que van a permitir un financiamiento total de 900 millones de pesos para esta importante incubadora de negocios de nuestra universidad y vamos a entrar al último capítulo que son las actividades de gestión universitaria naturalmente un ámbito que nos preocupó muchísimo durante este año son las políticas públicas nuestra participación en redes el rol de la universidad en el consejo de rectores y en las demás agrupaciones la discusión sobre la reforma y el apoyo que nuestra universidad está dando a una política pública también de fortalecimiento de la educación superior como es la creación del centro de formación técnica regional en la ciudad de la UNA otras actividades muy relevantes de nuestra universidad el cierre del plan estratégico anterior el nuevo plan estratégico de nuestra universidad que fue aprobado recientemente el monitoreo de los compromisos de acreditación institucional y ustedes tienen en sus manos otro compromiso que habíamos adoptado que es el reporte de sostenibilidad que significó un enorme trabajo y por primera vez nuestra universidad está reportando indicadores sociales ambientales y económicos con metodología internacional en un esfuerzo que hay que agradecer a todas las unidades de nuestra universidad pero que lideró la dirección de vinculación con el medio a través de la unidad de responsabilidad social otras actividades importantes la discusión sobre el departamento de autoevaluación acreditación y análisis institucional la discusión sobre la vicerrectoría de investigación y posgrado que ahora ya es solo de investigación y creación artística y la discusión sobre la reorganización de las funciones de vinculación nosotros estamos convencidos que nuestra universidad tiene que hacer un esfuerzo modernizador en su estructura de gestión para lograr mejores niveles de desarrollo y por esa razón hemos elaborado estos proyectos que pronto van a ingresar a los cuerpos colegiados en primer lugar a la vicerrectoría de investigación ya está siendo discutida en el consejo académico y esperamos que el proyecto de vicerrectoría de la dirección de vinculación con el medio ingrese también pronto al consejo académico o sea a los cuerpos colegiados para su discusión otro hito del año en el ámbito de la gestión fue la aprobación del plan de desarrollo de la sede de Puerto Montt un enorme esfuerzo de los colegas para diseñar un plan estratégico a mediano y largo plazo que va a permitir un desarrollo integral de la sede de Puerto Montt también aprobamos el plan de desarrollo del campus Patagonia y hemos mejorado la gestión en nuestra oficina en Santiago estos eran nuestros compromisos en inversiones en infraestructura solamente los menciono para que se comprenda también la relevancia y voy a destacar algunas de ellas que tiene esta actividad en este ámbito en nuestra universidad porque al fin y al cabo cuando la universidad impulsa un plan de desarrollo de infraestructura no solamente está mejorando sus propios procesos está contribuyendo a la región está generando empleo está generando mejores condiciones para nuestra nuestra comunidad sur austral se está impulsando como todos saben un plan de reconversión de activos aprobado por el directorio esperamos licitar durante los próximos meses un predio de nuestra universidad para fortalecer la infraestructura académica de la institución pero al mismo tiempo y como parte de ese proceso hemos estado mejorando el comité de espacios físicos fortaleciéndolo de modo tal que las decisiones que se tomen respecto al desarrollo urbano de nuestros campus tengan buenos criterios técnicos hemos avanzado en el diseño en la etapa 2 de la infraestructura deportiva y recreacional los anteproyectos de centro náutico y polideportivo están en proceso estamos finalizando el desarrollo de la infraestructura de la facultad de ciencias ya voy a mostrar algunos resultados esperamos este año después de la aprobación en el directorio la licitación de las obras para el edificio de ciencias 2 y esperamos completar el desarrollo del proyecto de especialidades en la facultad de filosofía y humanidades pero también hay otros proyectos el centro de investigación de humedales del río cruces que es un pequeño proyecto que se está en definición de su emplazamiento para una inversión de 400 millones que está contemplado en ese proyecto y naturalmente nueva infraestructura en el campus Puerto Montt pero también se están discutiendo anteproyectos de desarrollo para la facultad de ciencias veterinarias y agrarias tenemos que construir una nueva sala cuna para los hijos e hijas de nuestros funcionarios porque la actual ya no cumple con los requerimientos y hemos finalizado el proyecto de arquitectura y esperamos pronto desarrollar los proyectos de especialidades de tal manera de dimensionar su costo para llevarlo a directorio para aprobación y estamos evaluando cómo mejorar los hogares estudiantiles que no están en buenas condiciones también en el ámbito de servicios se está implementando el sistema de gestión y control de adquisiciones hemos avanzado en la digitalización de documentos estratégicos en el plan de mejoramiento de la seguridad de la información y la nueva intranet de la universidad en los acuerdos de producción limpia en la evaluación de los nuevos sistemas de abastecimiento de energía sustentable y en el programa de mejoramiento de servicios de alimentación de los casinos de nuestra universidad que ya está plenamente operativo tenemos que avanzar en el cambio del sistema de gestión de remuneraciones de nuestra universidad en el plan de renovación y fortalecimiento de la planta académica cuya implementación se inicia ahora después de su aprobación en el directorio de nuestra universidad y que va a significar un enorme esfuerzo financiero económico y de gestión para nuestra institución pero estamos convencidos que este es un programa que nuestra universidad debe impulsar debe impulsar de acuerdo con los requerimientos que su propio desarrollo le impone y estamos discutiendo naturalmente cómo fortalecer los procesos internos de vinculación esta es otra tarea muy importante que está en proceso por parte de la dirección de personal la implementación de la política de movilidad del personal administrativo y de servicios aquí están los resultados no me voy a detener en ellos pero quedará en la cuenta para que lo puedan revisar con calma quienes tengan interés el reglamento de profesores adjuntos que es una materia que está en manos de la vicerrectoría y que esperamos pronto llevar al consejo académico y el fortalecimiento de iniciativas de programas transversales e interestamentales el comité paritario de género y diversidad en fin estudios que también hemos comprometido en el ámbito del posicionamiento institucional hemos buscado tener una activa participación en foros públicos en la cámara de diputados en el senado universia son algunas de las acciones que hemos tratado de impulsar como universidad para instalar la posición de nuestra universidad y en ese mismo marco la realización en el mes de septiembre en el marco del aniversario de nuestra universidad de una sesión del consejo de rectores de universidades chilenas aquí está el informe de cierre del plan estratégico anterior un trabajo verdad de la dirección de planificación estratégica y naturalmente el nuevo plan estratégico que fue aprobado en el consejo superior universitario luego de ser discutido y aprobado en el consejo académico y posteriormente en el director aquí tenemos algunas cifras sobre nuestra comunidad universitaria de académicos y no académicos 3.109 personas el estamento académico y docente 1.592 personas distribuidas entre académicos técnicos académicos y profesores adjuntos y 1.517 profesionales y personal administrativo y de servicios somos una comunidad grande y a veces verdad tenemos también algunas dificultades para entendernos pero tarde o temprano nos entendemos en el ámbito de género y diversidad hemos promulgado algunos documentos relevantes la política de prevención y sanción del acoso violencia y discriminación en la comunidad universitaria que realmente es un avance institucional muy importante muy importante tenemos la convicción de que también este tipo de decisiones que apuntan en verdad a la equidad a la inclusión al respeto por la diversidad nos hacen también una mejor universidad y hemos avanzado en nuevos reglamentos en especial en el ámbito de los estudiantes hemos creado comisiones para la prevención de situaciones de acoso violencia y discriminación ahí están las normativas promulgadas los decretos que hemos debido impulsar y las normativas institucionales muy importantes que hemos impulsado en el último tiempo como la derogación del reglamento de sumarios administrativos y la creación de un nuevo reglamento de investigaciones internas ahora dependiente de la contraloría de la universidad que también creemos que va a ser un avance desde el punto de vista de una mejor gestión de las investigaciones internas y aquí hay uno muy modesto pero que valoramos mucho tenemos dentro del marco de la política de sustentabilidad un reglamento del uso de papel que nuestra secretaria general monitorea permanentemente que cumplamos religiosamente había comentado que nuestra universidad está impulsando el centro de formación técnica estatal de la región de los ríos en la ciudad de la una hemos avanzado creo de manera realmente ejemplar y así lo ha hecho notar el ministerio de educación a través de su área de educación técnico profesional hemos completado en los plazos todas las etapas de este importante compromiso y lo que estamos buscando en verdad es que este proyecto que estaba pensado para la etapa 2 de la creación de centros de formación técnica ojalá el nuevo intendente podamos lograr que se adelante un año y pueda ser una realidad antes se han discutido ya no solamente la necesidad del emplazamiento se ha definido que sea en la unión sino también las áreas que este centro de formación técnica tendría y el anteproyecto arquitectónico con la asesoría de la unidad de infraestructura física de nuestra universidad y aquí quiero comentar algunas de las inversiones que hicimos dentro del año infraestructura deportiva la universidad invirtió 650 millones el edificio de anatomía y escuelas de la facultad de medicina cuya invitación a la inauguración estamos aún esperando estimado decano en el que la universidad invirtió 1.600 millones de pesos la escuela de psicología aproximadamente 200 millones el edificio de obras civiles sobre 850 millones la biblioteca del campus Miraflores 840 millones la unidad de microscopía electrónica 1.600 millones en infraestructura y equipamiento la remodelación del edificio 3000 del campus Miraflores otros 220 millones y el nuevo edificio de ciencias de la salud que se inauguró en marzo en Puerto Montt 1.700 millones nuestra universidad como decía antes ha aportado por lo tanto en inversiones sobre 6.000 millones de pesos solo en la región de los ríos y la región de los lagos este fue nuestro reporte de sostenibilidad que ustedes tienen en sus manos ¿verdad? que se completaron las distintas fases esperamos que lo revisen con cuidado y atención porque realmente es un esfuerzo enorme de todas las unidades direcciones de nuestra universidad y muestra la complejidad de la actividad de nuestra universidad y la calidad y seriedad con la que lo hacemos ahí están ¿verdad? todos los indicadores agradecemos a todos quienes nos ayudaron incluyendo a la comunidad externa porque aquí hubo también opinión de la comunidad externa a nuestra universidad para hacer este reporte de sostenibilidad y finalmente toda esta actividad hace que a veces yo diría casi siempre nuestra universidad sea reconocida ¿verdad? en los distintos sistemas de medición y evaluación en los distintos rankings a nivel nacional e internacional como una de las universidades de excelencia de nuestro país prácticamente no hay ranking no hay sistema de evaluación que no posicione a nuestra universidad entre las mejores de Chile y de América Latina y eso realmente es un orgullo algunas de las carreras de nuestra universidad incluso logran ubicarse dentro de las carreras más valoradas a nivel mundial y creemos que eso realmente es un logro enorme de esta comunidad universitaria las más estables en cuanto a calidad dice ¿verdad? universitas la universidad austral de Chile de las pocas universidades una de las cinco universidades complejas del sistema nacional una de las cinco bien esa era la cuenta sé que quedan muchas cosas en el aire ¿verdad? y que no es posible atenderlas todas pero esa es nuestra cuenta y el plan de trabajo que vamos a intentar presentar en muy poco tiempo se concentra nuevamente en políticas públicas distintas materias asociadas a la reforma de la educación superior queremos impulsar un plan de posicionamiento institucional permanente en nuestra universidad y seguiremos desarrollando el proyecto de CFT en el ámbito de planificación estratégica naturalmente tenemos que monitorear el plan estratégico avanzar en el plan de reconversión de activos para el fortalecimiento de la infraestructura académica consolidar el plan de desarrollo de la sede de Puerto Montt con nuevas carreras programas y su proyecto de reorganización académica el convenio de docente asistencial que estamos buscando suscribir con el ministerio de salud y el hospital de Puerto Montt y el servicio de salud del reloj en CAVI esperamos que nos permita nuevos desarrollos en el ámbito de especialidades médicas y carreras de pregrado el desarrollo verdad del campus Patagonia forma parte también del trabajo de este año y naturalmente vamos a intentar culminar una tarea que ha resultado compleja que es ver oportunidades de desarrollo de educación continua y posgrado en la región metropolitana que nuestra universidad desarrolla pero de manera asistemática y por esa razón queremos impulsar sistemáticamente en el ámbito de normativas y reglamentos regulaciones para el proceso de selección contratación de personal implementación del nuevo reglamento de investigaciones internas que ya comenté que está aprobado reglamento de aprobación y prevención y sanción del acoso violencia y discriminación entre funcionarios la tarea referida a estudiantes está terminada queremos avanzar ahora con la modificación del reglamento de orden higiene y seguridad la actualización del reglamento de derechos y deberes de los estudiantes el nuevo reglamento de permisos y licencias el nuevo reglamento de escuelas de pregrado y la actualización del reglamento de profesores adjuntos todo esto verdad significa un esfuerzo enorme para las distintas unidades pero especialmente para la secretaría general y la dirección y la dirección jurídica en el ámbito de calidad de aseguramiento de calidad y transparencia naturalmente tenemos que estar monitoreando permanentemente a través de la oficina de auto evaluación institucional los compromisos de la acreditación institucional desarrollaremos el segundo reporte de sostenibilidad con el compromiso de tenerlo para el aniversario de nuestra universidad en el mes de septiembre impulsaremos un plan de acreditación de programas de magíster acreditables de modo tal que nuestra universidad enfrente el próximo proceso de acreditación en cinco años más al menos con el 75% de sus programas de magíster acreditados el plan de acreditación para que al 2020 nuestra universidad tenga el 100% de sus carreras de pregrado acreditadas sabemos que son metas ambiciosas pero también sabemos que las podemos cumplir en el caso de Puerto Montt hay metas a más corto plazo para alcanzar el 90% de sus carreras de pregrado acreditadas y vamos a iniciar el proceso de auto evaluación y acreditación de carreras técnicas en el campus Patagonia en el ámbito de la reorganización académico-administrativa esperamos culminar este año la tramitación del proyecto de vicerrectoría de investigación y creación artística el proyecto de vicerrectoría de vinculación comunicación y educación continua nuestra gran meta es articular el conjunto de actividades de vinculación comunicación y educación permanente en una sola macro unidad reorganizar la unidad de análisis institucional e implementar el modelo de gestión integral para la vinculación con el sistema escolar que es un proyecto que lleva la vicerrectoría y la dirección de estudios de pregrado además de un nuevo reglamento de sedes sabemos que esta es una tarea muy importante la última porque nuestra universidad está creciendo en sus sedes especialmente en la sede de Puerto Montt y necesitamos normativas más vigorosas para aprovechar todas nuestras potencialidades en el ámbito de las inversiones estos son los proyectos que esperamos culminar licitar ciencias 2 finalizar el proyecto de filosofía y humanidades construir el proyecto de clínica de la carrera de psicología desarrollar los anteproyectos completos para ciencias veterinarias y agrarias completar en la sede de Puerto Montt la construcción de un nuevo casino y el proyecto del edificio de ciencias de la salud e instalar en nueva infraestructura el centro de investigación de humedales del río pero también esperamos mejorar en infraestructura inclusiva queremos que desarrollar un programa para que todos nuestros edificios sean edificios que permitan accesibilidad inclusiva lamentablemente la mayor parte de nuestra infraestructura incluyendo este edificio que es un edificio relativamente moderno no cuenta con ese tipo de facilidades y no podemos no hacer un esfuerzo mayor por ello la sala cuna de funcionarios que es otra tarea que debemos completar este año el anteproyecto de infraestructura deportiva y recreacional con dos iniciativas concretas que esperamos culminar sus proyectos dentro de este año no construirlo aún el centro náutico y el polideportivo y construir durante este año la ampliación del gimnasio Isla Teja y la ampliación del gimnasio Miraflores otro proyecto que estamos trabajando con el gobierno regional la pista atlética y tenemos el compromiso verdad de hacer el proyecto y hemos culminado ya el anteproyecto pero tenemos otros proyectos ambiciosos esperamos dentro de este año diseñar un proyecto de nuevo pabellón docente en el campo Isla Teja aledaño a este edificio que permitiría convertir al edificio Namías en un centro verdad mucho más amplio y complejo para docencia de excelencia tenemos tenemos que construir un pequeño proyecto pero muy importante financiado en conjunto con el Mineduc para los talleres de arquitectura y artes esperamos prontamente hacer la licitación continuar verdad con el desarrollo del proyecto de CFT la unión licitar un pequeño edificio para los programas inclusivos con financiamiento PASE avanzar en el SECOF de la Facultad de Medicina para la población Gil de Castro que es un proyecto que se está construyendo en conjunto con la municipalidad y el proyecto del centro de rescate de fauna silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias que es un proyecto que se va a construir con una donación en el ámbito de tecnologías de la información avanzar en los sistemas digitales de comunicaciones internas esta es una aspiración muy sentida ahí parece no decir nada pero lo que queremos es que todo el sistema de comunicaciones internas de nuestra universidad se haga digitalmente sin papel sin papel esa es una meta que tenemos como universidad sabemos que es muy complejo lograrlo pero la dirección de tecnologías de la información ya está trabajando trabajando en ello los sistemas de gestión y control de adquisiciones los mejoramientos del sistema de seguridad que se ha ido avanzando sostenidamente en ello el nuevo sistema de gestión de remuneraciones y el nuevo sistema de información de becas y beneficios de los estudiantes sistema de información que necesitamos modernizar y que también el reporte de sostenibilidad nos dijo que debíamos modernizar en el ámbito de servicios la modernización y reducción de sistemas de servicios externos nuestra universidad tiene servicios externos que nosotros pensamos que se deben optimizar y reducir la certificación del acuerdo de producción limpia otra tarea muy importante el programa de reducción de consumo de energía con nuevos sistemas de abastecimiento de energía sustentable y también un proyecto que lleva la prorectoría a través del comité de espacios físicos un nuevo modelo de estacionamientos de vehículos motorizados sobre todo en el campus en la TEJA en gestión de personal don Guido se ha comprometido con muchas tareas entre las cuales está la implementación del plan de renovación y fortalecimiento la política de movilidad y ascenso el estudio de dotación y cargos del personal administrativo y de servicios este es un tema muy importante lograr tener un adecuado diagnóstico de cuál es la situación de cargos y de dotación de nuestra universidad generar un sistema estandarizado para el reporte de personal para los aportes fiscales me refiero a los fondos basales que tenemos que alimentar y que creemos que allí hay mucho que optimizar el estudio de análisis alternativas de seguros colectivos que es otro tema que creo que tenemos que discutir también porque nuestra universidad está invirtiendo muchos recursos directamente para fines de seguros que pensamos que se puede mejorar y pensamos que tenemos que generar una política y un plan que contemple la contratación de personas en situación de discapacidad en nuestra universidad en el ámbito de la docencia de pregrado debemos culminar la actualización de las políticas por medio de la generación de un documento base queremos ampliar las alternativas de formación con nuevas carreras en las áreas de la salud en puerto mont esperamos presentar cuatro nuevas carreras a discusión de acuerdo con los compromisos que nos ha planteado nuestro vicerector de la sede y en el ámbito de arquitectura y artes esperamos culminar el desarrollo de los tres proyectos que están en curso y naturalmente seguir con los procesos de innovación curricular mejorar los sistemas de beneficios para los estudiantes de posgrado entre otras materias que nuestra universidad está impulsando en servicios estudiantiles en posgrado también tenemos compromiso en el ámbito de las políticas se está trabajando y esperamos ingresar pronto una normativa que actualice las políticas al consejo académico el diseño del sistema centralizado de gestión de indicadores de posgrado el aumento de la oferta de programas de posgrado especialidades médicas y educación continua con énfasis en especialidades médicas y esperamos contar prontamente al menos con un nuevo doctorado en el ámbito de las ciencias jurídicas el plan de auto evaluación y acreditación de programas de magíster del que ya he hablado y naturalmente los proyectos de puerto mont en pregrado en posgrado el sistema de créditos transferibles entre otras materias que nos comprometemos a impulsar durante este año en el ámbito de la investigación y desarrollo esperamos culminar la instalación menciono alguno solamente del campo innovador Corfo UACH aquí nos va a ayudar naturalmente el proyecto Corfo 2030 que significa verdad también una mirada innovadora en el ámbito de ciencia de la ingeniería y esperamos seguir avanzando menciono también este en la estrategia de sistemas de servicios centralizados de investigación y el bioterio central de nuestra universidad y esperamos en marzo inaugurar la nueva unidad de microscopía electrónica en el ámbito de vinculación con el medio para finalizar esperamos verdad este año poner en marcha el programa de centro de estudios de desarrollo regional y territorial esperamos culminar el proyecto del centro de extensión cultural y científica de la universidad para buscar financiamiento externo la remodelación de la casa Luis Bayarzún la finalización del plan de rescate patrimonial y equipamiento del museo de arte contemporáneo con el proyecto del consejo y la ejecución del diseño verdad del centro de interpretación Monteverde en Puerto Montt también en Puerto Montt queremos avanzar en los cimientos de una futura sede del conservatorio de música de nuestra universidad y esperamos culminar este año el desarrollo de los convenios y el proyecto del museo de las telecomunicaciones en alianza con Telefónica del Sur entre otras materias comunicación corporativa también nos hemos comprometido con distintas tareas que tienen que ver con el diseño y me voy a concentrar en este solamente el diseño y la aprobación de la política de comunicación y medios de nuestra universidad porque de allí se derivan las siguientes acciones que tienen que ver con el plan de fortalecimiento de la imagen corporativa o el uso de las redes sociales o los nuevos medios de comunicación o el manual de estilo corporativo y para terminar gracias Gracias por ver el video. 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 Yo creo que nuestra universidad ha mostrado durante sus 62 años de historia que es capaz de generar condiciones para ser universidad al más alto nivel desde el sur austral de nuestro país y como decía nuestro rector fundador, para el mundo. Muchas gracias. 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 Se dio por finalizada la cuenta pública. El rector Oscar Galindo ha terminado de dar cuenta de lo que sucedió este año 2016. Gracias. 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 Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Que tengan muy buena tarde.